Era sábado en la tarde Era sábado en la tarde el día que llegué a mi tierra Y me contaron la historia que le ocurrió a la gordita Y yo que me trasnochaba y hasta pensaba quererla Hoy están jugando con ella, esas cosas me mortifican Tanto que vaciló la gordita, nada quiso conmigo Ahora le tengo esta cancioncita, con esta la castigo Tanto que vaciló la gordita y nada quiso conmigo Ahora le tengo esta cancioncita, con esta la castigo Como le gusta a los primos, el Peche y Julio Morón La mujer que me desprecia yo la castigo cantando Porque creo que maldecirla es algo de cobardía La mujer que me desprecia yo la castigo cantando Porque creo que maldecirla es algo de cobardía Sé que el día menos pensado yo me salgo con la mía Y le dejo otra arrepentía, sufriendo el haberme engañado Ahora que pensará la morena cuando escuche mi canto Le quisiera gritar mala hembra, pero mejor me aguanto En especial para Juan José y Oscar Zuleta Y de paso Wilbur Y de paso Wilbur Mejor me alejo cantando por un sendero guajiro De eso que hay noches de luna el alma canta y se inspira Mejor me alejo cantando por un sendero guajiro De eso que hay noches de luna el alma canta y se inspira Al despertar la mañana cojo de nuevo el camino Que me ha de marcar el destino ¿Cuál será el final de mi vida? Quiero matar la pena cantando con otra muchachita Pero primero pongo la mano no vaya a ser gordita Quiero matar la pena cantando con otra muchachita Pero primero pongo la mano no vaya a ser gordita Mi gordita Mi gordita, sabrosita Que ella me alborota Si está cerquita, ay, que no la encuentro Y yo la busco La muchachita, ay la gordita Ay mamacita, dame ese gusto Ay mi gordita, ay mi gordita Que no me asusto Dame un besito Mi muchachita Que sea con gusto Que está cerquita Que ella me busca Pero no la encuentro